Cuanta belleza hermosa no, ya estaba grabando mira el brujo, allá acaba de entrar y aquí está en caballo, la convició toda la vida es bárbaro o el caballo va a comer que yo muero me acuerdo yo que así me he comido el último mango de este mango ah vos, si porque hace poco todavía me he comido uno yo se fue se fue para los que son nuevos de ver estos videos han de decir a ver que donde es aquí y todo pero para los que ya son viejos ajá y vivía la Stephanie ajá era una muchacha así como chiquita de otro color solo que de otro color ajá esta es quemada o sea que esta la sacaron del horno así ya algo pasadita ajá y aquella falta no para aquella falta aquella del horno la sacaron falta ajá te pasas esta tostadita y era más gordita también y ella está más gordita también no y vos vos estás este como vas al gimnasio pues esta dicha va al gimnasio mira si la chica fitness y pasa caminando una vez al vez si es ese es espiri vamos no jajajaja pero a las 8 para 20 días 6 de mayo a las 8 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 bueno bichos y usted que no aquí está la cámara pero siempre los hace uno del alma yo le voy a dar le voy a dar 20 dólares yo y así que como se llama el quiropráctico 25 a la piracuejo para la molina el quiropráctico y de aquí para abajo ya viene el tiempo de las piscuchas el que tiene talla de piscuchas es este amigo piscuchas es un barrilete, un papalote, en México le llaman papalote es que mira vos, es que como cambia eso mira que yo en la tienda donde yo trabajaba llegó el chamaco, el de la empresa a dejarme el elementado elote llega y me dice no hombre, como fue que me dijo como le dicen los peruanos los peruanos le llaman espérame, voy a buscar en google tenedme el teléfono un ratito a la gran diablo se cansó mire fíjate que lamentablemente yo aquí en este San Antonio si conozco la calle no por eso pero como yo no sé a donde es que dicen estos bichos que hay granadillas si vamos a ir a los pocitos no a los pocitos, está lejos bajo, si hay que pasar el cocalito, el mango pero que yo no estoy diciendo es el lugar de los pocitos no que un nacimiento que ahí hay unos pocitos y según nosotros que los pocitos a los pocitos no, no hemos ido a esos pocitos ahí hemos hecho sopa de frijoles de gallina de pollo ahí vivía usted en las que estaban antes ahí cuando son las parras de brasil venden duelas de papel si quieres llegaba y me decía porque lo compró ¿qué pasó? ¿cuántas cajas de choclo le bajo? choclo y yo así con unos choclo unos choclo ¿cuántas cajas de choclo le bajo? vos dejaste que quijaste y va a bajar el calzoncillo y yo me quedaba viendo los otros y los otros chistaban saludo mamá ¿salud crees? si no tiene cita ah este y dice y dice este nombre de corn elote ¿cómo le dice? le digo choclo es que así le decimos en Perú ajá es que los peruanos así le dicen en Perú y mire a mí me creía también un señor que hacía champú me dijo champú ay de veras imagínese a los que viven así al de Honduras le dicen hondureño el que vive en el sur sureño el que vive en el norte norteño el que vive y el que vive en San Pedro Sula san pedroseño el que vive en Guatemala guatemalteño va a la patina y se ríe a los que viven ahí en Sula va que bien raro no lo dije solo no por eso es que así se quedó como jajajaja jajajaja pero la agarraste día 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 segundo la agarraste ajajajaja pero es que así es babo así es pues y que vamos a hacer ajajajaja el que vive en el naranjo es naranjeño naranjeño el que vive en San Antonio es toñeco toñeco si porque allí no allí este si así le dicen aquí toñeco porque no le pueden decir toñequeño no porque quebracheño el que vive en el quebracho deliceño deliceño ajajajaja pero el que vive en San Pedro Sula ljajajaja la agarraste no entiende será ella siempre no entiende creo que todavía tiene no bien ya entendí no vas a tocar la alma no ajajajaja entendimos fin entendimos fin ya ven jajajaja jajaja pa que vean que aquí las cuestiones así son pero los ceños jajajaja jajajaja jajajajaja ay no pero así es la cosa gente Aquí la vida es un arte, y el que no pueda que se lo arte. Hay mucho tramo ahí. Fíjense que aquí en el campo la vida es así. Árboles por todos lados. Sí, miren, aquí la calle está un poco deteriorada. Pero aquí también sirve para refrescarse. Aquí en esta parte, si no hace falta. Háganse a un lado. Uy, señor, cómo le hace. ¿Y quién es el de Javayuncada? Nadie va a pasar. Allá fue a quedar pegado en una vaca. Y fíjate. Pero eso es pecado. Andas pegando con vaca. Y entonces síganos en este recorrido, gente. David, ¿estas chicas quieren saber quién es, dicen? Es que me chistó, ¿verdad? Ah, me chistó. Besos le tiró. Qué gruesas las llantas. Yo cuando veo... Esa moto remolqueó, mira, desde el mango hasta el capulín. Oiga, la pastima. ¿Vas a creer que una pulsar 200 no la pude levantar? Ay, qué arruinada. Gracias, después estaban las motos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que dice que él siempre anda de esas allí. ¿De cuál? De la gruesa. Buenas tardes, se les saluda. Buenos días. Buenos días. Don Mula. Don Mula. Con respeto. Con respeto, pero Don Mula. No, es que aquí se respeta a la gente. Aquí se respeta a la gente. ¿Y el Don Mula? Yo no me acuerdo cómo me llaman. El hombre se llama Julián. Sinceramente. Don Julio. Ah, Julio se llama, es cierto. Se llama Julio. Pero como él así le contesta a uno. O sea que al respeto le quitan... Yo así le decía, pero yo no me acordé de que... Yo le decía, antes yo le decía, cascudale. Yo ya no puedo. Don Chapul. Don Chapul. Es su compadre. Ah, sí, como ella es compadre tuyo, compadre cascudo. Sí, aquí vámonos. Aquí ve. Don Nango es de tía Nietzsche. Don Nango es de tía Nietzsche. Ahí le decía, Don Mula. No, ya no. Don Cascudo le dice. Don Cascudo le dice. ¿Ahora qué es con este callejón? Ah, hay que aventurar. Vaya, entonces vamos a continuar aquí en el recorrido de las granadillas. A ver si veamos y hacemos un frescazo. No es tiempo ya. No es tiempo. Pero como lo que salga. Y como nosotros aquí lo que nos alimentamos por ustedes es mujeres. Así es de que... Vamos a ir al recorrido del callejón. Sí. Síganos. ¿Sabes cuál de las granadillas es más bueno? El fresco. De las de mercado. De las que están todavía en la castilla. Simple. De las que están aciditas. Por eso que las que están algo ácidas todavía. Ajá. Vaya pues, continuemos el recorrido. Así es de que... ¿Quieren que realicemos con el próximo video? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!